Muy buenas, en el capítulo anterior hablamos con Etuwa en las piedras del contador de historias. Continúo con el capítulo 12 de Avatar Frontiers of Pandora. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Completada aquellos que no guían. Señal de esos extraños artefactos. ¿Los cacharros voladores de la RDA? Perturba el ciclo alimenticio de los Kinglor en la selva. Si ayudamos a los Kinglor, ayudamos a los Aranaje. ¿Eh? ¿Me escaneas uno? Averiguaré para qué sirven. Nueva misión principal, rechazo. Cuenta del collar. Primer vuelo. Una cuenta que te dio Etu para celebrar tu vínculo con Unicran. ... ... ... ... ... Creo que ahora... Debería terminar con alguna de estas. Debería ir, por ejemplo, a... A conseguir cualquier fruta de la fortuna. Si hay un montón por ahí. ¿Qué pasa si hay un montón por ahí? Así que es que están en todas partes. A ver, por ejemplo, voy a ir al árbol madre. ¿Escaneas uno? Averiguaré para qué sirven. ¡Sarentu se ríe de nuestras tradiciones! Vale, entonces no solo tenemos que destruirlo. Sino que hay que escanearlos para saber antes de qué sirven. Y aquí está. Sin utilizar los dispositivos aéreos. Pero primero escanearlo. A ver, pero antes me gustaría terminar algunas misiones secundarias. A ver, lo de las pinturas conmemorativas solo será cuando las encuentras. No te dice dónde están. Así que si te encuentras con una, vale. Esto sí. Lo de la contribución a la comunidad. Que es terminar con esto. Las setas que estaban en las cuevas. La fruta de la fortuna. Mira que he encontrado un montón, ¿eh? Y creo que no tengo ninguno aquí. Estar en tú es un alborotador. No, no tengo ninguno. La gente del cielo no es rival para nosotros. Son diminutos. Dime, ¿eres bueno cazando? Puede que Karnat destierre al Sarentu por su acto desafiante. Vale, están hablando de que sin permiso del rey... Ningún honor en evitar esta batalla. He usado... ¿Cómo es? Estoy volando, básicamente. He usado un Likran. De eso están hablando. La batalla entre nadie y la gente del cielo me altera. Claro, aquí dice... A ver, guía de caza. No te dice exactamente lo de... La fruta de la fortuna no te dice exactamente dónde están. No, no te lo dice. Ah, sí, sí, aquí dice que están en el bioma de la gran hoja o el bosque del bosque de Kinglor. Bioma de la gran hoja. A ver, los biomas. Aquí. Vale, pues aquí tiene que ver. Tengo un viaje rápido aquí, sí. El claro de luz. Pues venga. No. N. No. Lo de la ciudad debe hacer. Que significa que es que la tierra se debe hacer y Poor de tu aburre. Quiero hacer falta más giro. Quiero hacer falta, ¿verdad? Lo de lo que es. esta es es ese árbol es este árbol caña de hoja de la fortuna y ahí está entonces no sé si dispararle o volar al lado no nada de dispararle así no pues estás ahí a ver tiene que ser así o disparándole o acercándose volando no puede haber otra no hay otra manera pero no me lo marca no hay otra manera a ver podría a mirar mira mira me lo marca ahora sí me lo marca creo que hay que saltar desde desde esta zona por ejemplo o desde una zona más alta ir cayendo por las hojas que espero que amortigüe en la caída se podrá recoger porque ahora sí que me lo está marcando como que las puedo recoger vamos a probar si la recogió es así vale tengo tres no 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 me moleste listo a otra contribución a ver pesado hermanos y yo nos topamos con los mutilados y tuvimos que huir les da igual morir por medio que las desvían a los desgastados no sé otra misión de vínculos rotos de los desgastados está cerca vamos a hacer esto tiene razón la gente del cielo es basura vale a ver si caza es a algunos de estos bichos están más lejos de lo que yo creía estoy dentro del área de la misión ahora puedo ir con el icra marcar a todos y matarlo más tarde espera ahí Ahí están Me pueden marcar Bueno, al menos puedo aterrizar aquí Vale, creo que esta vez no son tanto ¿Trizas? ¿Desgastados? Vale, han ido por aquí Ahí están Vale, parece que los animales no se pueden marcar Eso no lo había intentado todavía Hay muchos desgastados Debería localizar al resto Vale, casi estoy por la mitad Ahí está No, por aquí me parece Vaya, está lejos Vale, a ver así Quizás los pueda matar más fácil desde el aire Ya ¡Ah! Ahí hay uno Ah, pero ese no es un descastado, ¿o sí? Ah, ¡ah, ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Llega! ¡Llega! ¡Ay que llega! Demasiado bajo Demasiado bajo ¿Dónde estás? ¡Llega! No te vayas, no te vayas Casi lo tengo Se está muriendo Ya se ha muerto ¡Ay mira! ¡Mira! 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 Tengo estos también aquí No menos No No, está protegido Está detrás de un De un árbol o de una piedra No sé ¿Dónde estás? Vale Gracias por recolectar Sí Cabeza de martillo Exquisita No me hacía falta eso En una de las misiones Suprema Yo creo que valdrá Exquisita Es superior A la suprema Así que Cuerno de cabeza De martillo Suprema Yo creo que Me vale Creo que me vale Aquí No 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 puedo coger la carne Que lo tengo todo lleno ya Este si es Vale, es que me quedan dos o tres ¿Por qué no me queda más? Aquí hay otro Pero no sé si este Vale, estos bichos si les das un puñetazo Se voltean, se ponen boca abajo Y les puede dar en su punto débil Que está justo debajo Pero me parece que esos no son Ah, estos si Esos no eran descastados Pero estos si Listo Esta misión está hecha Vale, y de paso he hecho la otra Topalos No sé si habrá aquí alguna A ver Inspecciono más detenidamente el cadáver de la RDA Ahí Vale, esta misión no es solo De matar al descastado Hay que hacer algo más Inspeccionar detenidamente un cadáver Esto va a avanzar en esa misión En la misión de los descastados Seguro No sé si habrá Lo mataron A ver, inspeccionar el cadáver Encontré una cantidad anómala de descastados Liquidaron a una patrulla de la RDA Antes de llegar yo Gracias Por acabar con su sufrimiento La RDA recogió lo sembrado Aún así Qué mala forma de morir Lo correcto es sacrificar a esas criaturas Pero el peso moral Me ha pasado factura No volveré a cruzar esa línea Bien Ahora la naturaleza sanará Vale, fruto de la fortuna Ya no me hace falta Estos dos sí Las raíces Y las setas Sí me hacen falta Vale Aquí Voy a entregar El Cuerno de cabeza De martillo Creo que servirá Serve Vale Y la contribución Es parte dos Está hecha Me han dado A ver Me han dado La faja que me da 61 de salud Al lado de la de 33 Que tengo ahora Fuglia herida Inflige un 25% Más de daño Cuando tu salud Está por debajo del 40% Además te da un 5% De daño a animales Y un 2% De resistencia a distancia Vale Me vale Me vale por lo de la salud Sobre todo Fibra de crisálida De Kinglor Dos nuevas entradas De guía de caza Esto es nuevo entonces La crisálida De Kinglor Del Kinglor Los aranajes La aprecian Por la fibra de seda Que usan en sus tejidos Aparece más habitualmente En lo harto Del árbol madre Del bosque de Kinglor Ah pues mira Los ejemplares más raros Suelen aparecer En los árboles De anidación De los Kinglor Pero todavía no sé Para qué sirve esto No tengo ninguna Creo A ver No tengo ningún diseño De equipo Ni de armas No me pide No me pide Ninguno Me pide Específicamente Eso Tengo que empezar A volver A volver a hacer Alguna A ver El personaje A volver a crear Por ejemplo Esto El chal De De Bephilu Es suprema Pero Lo tengo aquí Lo tengo aquí ¿No? Sí O de Bephilu No sé cómo se decía Pero este chal Te da entre 38 Y 178 De salud Dependiendo De los materiales Que utilices Entonces Si ahora Ahora que estoy Encontrando Materiales De calidad Incluso De la más De la más potente Puede que si vuelvo a hacer Otra vez el chal Tenga más salud Entonces Usando Por ejemplo Tengo musgo Cualquier musgo Dice Un musgo Supremo No Este no Me valdría El superior Exquisita Eso lo que me valdría Mira Cuerno de Grueso De cabeza De martillo Cuero Grueso De cabeza De martillo Exquisito Si tengo algo Que me sirva el cuero Por ejemplo Esto Con ese cuero Debería poder hacerme Un mejor Vanga Buan Y yo tengo Puesto Esto es un rollo De no poder comparar No poder comparar Aquí el diseño Este diseño Con el que llevo puesto Eso es un lío Tengo que ir para atrás Mirar al personaje Mirar cuál tengo Esto es una manga Esto es una manga Vas al personaje Y tengo un guardabrazos De 56 de salud Si pudiera crear Si pudiera crear Esta manga Cercano al 161 Pues Mucho mejor Pero claro Necesitaría El cuero grueso Que ya lo tengo Y cualquier corteza Pero quiero la corteza Super exquisita También Para intentar Que me dé La máxima Salud Así que debería Empezar a recoger Ya Mira Contribuciones Con la comunidad Naraje Parte 3 Son 7 Ahora son 7 Las contribuciones Que tengo que hacer Solo tengo uno Que es la de la seta Las pinturas Esto La fruta Podría ir a buscar La fruta La fruta suprema Yo creo que ahora Será más fácil De encontrar La fruta La fruta Que está En el bioma De la selva tropical Aquí Pero las más raras Están en el bosque Espinoso Que son las De mejor calidad Espinoso Yo tengo Bosque sombrío Bosque de la seda A mí me da Que ese bosque No lo tengo En el mapa todavía Y me falta Yo creo que me falta Todo esto Todo esto Y todo esto Me parece Mira aquí hay otro Otro arco No he mirado Casi nada Del mapa Vale Pues lo de los bosques Espinoso Voy a tener que esperar A seguir Supongo que a seguir Avanzando Con la misión principal Algo que puedo mirar Es Que hay una espiga Dos espigas Campana Necesitaremos Más espacio Necesitaremos más espacio Ahí está Ahí está ¿Cuánta mierda más hay que aguantar Para poder largarnos De este infierno? Vale Vale aquí hay una ¿Cuándo lo entenderán? Esta luna es nuestra Ahora Trae este Eso es nadie Y ahí está Y ahí está Vale Vale aquí Aquí vengo dos cosas Que no sé lo que será Que puede echarle un vistazo A ver lo que es Marco del mapa Más o menos 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 Ya la pintura mira es una pintura no me acordaba de esto esto se lo podían haber ahorrado porque esto es un rollo ... ... ... ... ... No, no, no. Al menos que sea más cortito, que no sea tan largo. No, no sé lo que hay que hacer esto en nuevo. Vale, esto es diferente. No lo había visto. Hay que mantener pulsado botón derecho a la vez que haces el otro movimiento. No, 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 no. Ah, qué difícil. No, 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 no. 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 ¿No se parecen nuestras historias a las de estas aguas? Sí. A ver, memorizar. ¿Vuelvo a repetir lo mismo? Sí. No, no, no. Quita, quita. ¿Por qué me deja repetir lo mismo? ¿Lo hice mal antes o...? A ver, diario... Las pinturas no están aquí. Lúrgo de los alegrías... Lo hice mal antes. ¿Por qué me deja lucharme? ¿Puedo la pestaña? ¿Puedo hacer una pestaña? ¿Puedo hacer una pestaña? ¿Puedo hacer una pestaña? ¿Puedo hacer una dipestaña? ¿Puedo hacer una pestaña? ¿Puedo hacer una pestaña? No, pero está en verde Eso es que está hecho Vale, ahora voy a ir aquí ¡Oper! 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 No me lo marca aquí, ¿por qué? ¿Por qué no me lo estás marcando? Es un retoño de tarcibo Vale, los retoños están dentro de cuevas Me da a mí que no es aquí arriba, sino es abajo Tiene que haber una cueva ¡Ya, ya! ¡Oper! ¡Oper! No, aquí tampoco lo marca ¡Ya! Y claro, hace un momento sí que lo marcó Durante un instante me marcó dónde estaba Pero ahora ya, no sé Arriba Woohoo! ¡Oper! ¡Si! ¡Así Qué raro. Pues nada, no lo encuentro. No, ni lo encuentro ni me lo marca a mí. Pues nada, se acabó, lo dejo. Ya lo podré buscar. Salto a ver. A ver si me doy un tortazo otra vez. Ah, mira, es este. Si está aquí. ¿Por qué no me lo marca? Vale, habilidades. ¿Cuántos puntos tengo? Tengo ya siete puntos. Venga, vamos a empezar a gastar puntos. Hora de vuelo. Reduce a la mitad el coste del vigor de tu Ikran al realizar maniobras como tonel o impulso aéreo. Venga. La energía de tu Ikran aumenta un 20%. Derribo aéreo. Puedes derribar escorpiones y sanzones de la RDA estabilizados mientras vuelas sobre tu Ikran. A ver. Esto está bien. Vamos a gastar esos dos puntos en otra cosa. Puedes llevar dos granadas adicionales y un total de cinco. Tu daño base aumenta un 10%. Ah, necesito... Mira, lo voy a dejar porque necesito un punto más. Necesito tres puntos. Llegas. Y llega. Vale, entonces esto está. Marida silvestre. En los senderos de polilla... Mira, aquí hay otra cosa. En los senderos de polilla los voy a dejar. ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? ¡No! Voy por el flanco. Falta alguien, pero no lo veo. Necesito cobertura. Tengo que inspeccionar la zona. Baby. Baby. Ahora sale de guerrilla. Nada. Acción de comida. Munición. Ah, se puede buscar. ¿Dónde? Ah, estaba escondido aquí. Repuestos. Repuestos. Y nada más. No se puede atacar con el Ikran. A menos que esté volando. Pues ya hemos visto antes que la compré al final. No me acuerdo. Compré la habilidad de... Sí, sí que la compré. Derribo aéreo. Y la compré. A ver a ver a qué altura está. A ver a qué altura está. Estos, estos. Estos. Está más o menos a mi altura. Un poquito más alto. Sí, está por aquí. Puedo. Puedo. Si no, lo hace rápido. No puedo. Aquí. ¿Qué es esta? A lo de los totem. A lo mejor volando es más fácil. Voy a probar lo de los totem. A ver si veo alguno por ahí. Bueno, voy a activar primero la misión. ¿Dónde está? No era una misión. Están las pinturas. Dos de trece. Entonces sí que contó lo que hice. Pues no veo lo de los totem aquí. Pues no veo lo de los totem aquí. Una especie de tótem es como si me resultara familiar. No sé si lo hemos visto antes. Parece un antiguo totem. Los colores y el tejido están algo de... El mismo de antes. Pero parece Sharentu. Otro totem de nuestro pueblo. Nor también ha visto uno. ¿Otro? Hay más por ahí entonces. Pues seguro. Nor también vio unos símbolos pintados junto al totem. ¿El tuyo tiene algo similar? Se preguntaba si los símbolos le indicaban hacia dónde mirar. Como si le mostrara en un camino. ¿Y llegó a ver algo? Sí. Sé que lo intentó. Estuvo mirando un buen tiempo, pero no sintió nada. Creo que Nor no tuvo suficiente paciencia. Seguro que nuestros ancestros querían que diésemos... Algo. Voy a probar. A ver si encuentro la perspectiva correcta. Vale. Se activa. Pero parece que se desactiva si te vas. Ahí está. Totem Sharentu. Observa el totem desde el lugar adecuado. Sigue los marcadores para observar el totem desde el lugar adecuado. Aquí está. Encuentra los totems Sharentu y observa los desde el lugar adecuado. Tres totems. Y no encontré ninguno. También es verdad que había una tormenta. No se veía nada. Ahora se ve mejor. Vale, me he salido de la zona. Vale. Voy a marcar. Los lugares donde está el borde. Tres totems. Tres totems. Tres totems. Tres totems. Deja que recupere el aliento Claro Podemos hacer un alto ¿Eres Sarenthu? Es un honor Ahí se acaba Bueno, no sé si coloqué correctamente esta marca El terreno es grande Estoy en el árbol madre Sí, pues nada Aquí no Vale Y volando a lo mejor Nora, hay un tótem en lo alto del acantilado En el extremo meridional del Valle del Canal Rinela cree que hay más repartidos por toda la frontera occidental Vale Puede que los tótem no estén aquí Sino que estén repartidos por todas partes Yo me estoy liando creyendo que es aquí donde están ¡Vamos! Pero entonces ¿por qué se desactivó la misión? Vale, creo que no dicen que estén por aquí Me voy a quitar El mapa voy a quitar el marcador ¿Cómo se quita? G Eliminar Eliminar Hay tres tótem repartidos por todas partes Vale, pero hay otra cosa que no entiendo Entonces Si es así Si están repartidos por todas partes ¿Cómo es que hay una flecha? ¿Y cómo es que la misión se activa al acercarme? A ver Arriba Tenemos un tótem ¿Cómo es que aquí hay una flecha y se puede seguir hasta este punto? Y la flecha me indica otro punto Y como es que al acercarme aquí es cuando se activa la misión Ahí está Se activa cuando llego aquí Entonces tiene que estar aquí Tiene que estar por esta zona ¿Cómo es que hay una flecha y se activa la misión? ¿Cómo se activa la misión? No Tiene que estar aquí ¿Cómo se activa la misión? No 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 ¡Suscríbete! Vale, ¿y si no están en el suelo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues no. No lo voy a encontrar. Vale, podría intentar. ¿La misión de nivel 15? ¿O está muy lejos la misión? Ah, es la caza de descastados. Hay peligrosos Thanator descastados que vagan sin rumbo con unos misteriosos códigos encriptados en su vientre. Hace años, los tres se escaparon de una siniestra instalación de la RDA, donde los sometieron a crueles experimentos. Averigua para qué sirven los códigos de acceso. O sea, hay que matarlos, supongo. Y si hay que cazarlos a los tres, tendrán códigos de acceso y hay que saber para qué sirven esos códigos. Pero primero hay que encontrarlos. Vale, pues nada. Y no sé si intentaré esta. La que me mataron la primera vez. Que es... Es donde... Bueno, mira, aquí hay un sitio que... Mira, aquí no he ido. Esta parte. Puedo ir aquí. Liberar esta zona. Y luego puedo intentar esta, la del nivel 20. La que me mataron la primera vez. Vale, el laboratorio de la cañada arbolada. Ya está. Ya está. Esta es fácil. Vamos a fabricar aquí. Y poco más. También cocinar. Vamos a fabricar aquí. ¿Ahí o sea? Vamos a implementarlo. vale, el juego se ha cortado de repente se cortó el juego de repente, mira que estaba funcionando bien hasta ahora en juego pero se cortó, voy a probar otra vez vale, voy a dejar ahí brazales de guerrilla esto también esto se me está llenando de alguna manera soltar voy a tener que empezar a soltar cosas la suelta sí, la suelta ahí como no se pueden parece que no se pueden destruir ni vender pues cuando esté esto muy lleno voy a tener que tirar cosas en el suelo vale, a ver si no se rompe otra vez la suelta Vale, un par de brochetas Ya tengo Todos los alimentos llenos Pero sí, voy a seguir Voy a probar aquí Qué alegría verte, Tormenta Cuidado con las torretas antiaéreas Torre neumática alza A ver, ahí hay uno Aquí hay otro Soldado Otro soldado No te había disparado todavía, ahora sí Cuidado con las torretas antiaéreas Toma Coltado Maldad Están ahí No le di Ahora ¡Que no escape! ¡Suscríbete al canal! Vale, esto solo es sabotear y destruir la unidad refrigerante, nada más Destruye la llamarada de emergencia, ¿dónde estás? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Suscríbete al canal! 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 y ya tengo 10 para la familia que hay otra venga para allá y luego aquí a la pintura eso ya está hecha a no este también está hecho la drag alfa pues voy a probar este a ver cómo se me da si veo que es muy complicado lo dejo y salgo corriendo antes de que me maten vale pero antes necesito tener todos los palos y tener también para curarme i Vale, esta espiga campana la tengo Pero este sitio no Aquí no Etua es joven e ingenua Echa de menos a su madre Me caeré por la catarata Me llevará la catarata O podré llegar al otro lado Me lleva la corriente Ay, ay, que me lleva la corriente Me lleva No pude llegar Vale, pues tendré que ir volando ¡Vamos! ¡Vamos! Otra estación Estación de cielos abiertos Vale, puedo atacarlos A ver, voy a probar Ay, se ha ido Desaparecen Esto es otra cosa que no me gusta del juego Las cosas desaparecen Ha desaparecido Yo creo que es uno de esos Es como si fuera un NPC Que va dando vueltas por un sitio Está solo de adorno Simplemente Dar vueltas Y cuando acaba su ciclo Desaparece y vuelve a aparecer en otro sitio Algo así tiene que ser Pero queda muy falso Vale, a ver Seguimos por aquí Por aquí Diario de Anka Problemas Aranaje Si, yo tenía razón La Zahik Aranaje Está muerta Uno de sus corazones vino Cazadores, perdón Vino a decirnoslo Nos dijo Que los Aranaje no querían saber nada más de la resistencia Su jefe ha prohibido todo contacto con nosotros Además, si nos acercáramos al árbol madre Nos considerarán enemigos Es como un disparo de advertencia El tipo era un poco estirado Nos miraba por encima del hombro Aunque eso No es muy difícil para un nadie Claro Parecía indignado con alma Se llama Nijen O Nawen No Nijan No hay que perderlo de vista Podría darnos problemas Vale Y ahora sí que puedo ir ¿Qué puedo probar aquí? Lo que no sé Está lejos, a ver Sí, está un poquito lejos Lo que no sé Si me puedo acercar volando Porque eso tiene que tener un montón de torreta antiaérea ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Por ahí Escondido detrás del árbol Me voy a intentar volar bajo Me pillan Vale Salta, salta, salta Salta porque te van a matar Cañón antiaéreo de élite Cañón mejorado con devastadores proyectiles explosivos Para defender a la RDA De los ataques aéreos más peligrosos Pero es que aquí dentro Todos son de élite Me parece Ahí está Vale Es que todo el perímetro de la base está rodeado Pero mira Esto no tiene torreta Está rodeado por estos Por estos pilares Mira, tienen pinchos Para que no me suba ahí Y hará daño estos pinchos A ver No, no me hacen daño Pero no puedo subir Y a lo mejor sí puedo Espera, a ver, a ver No, no llega Bueno, no voy a gastar No voy a malgastar flechas Vale Vale, es que a lo mejor A lo mejor no puedo entrar A no ser que vaya volando Ahí no hay algo Vale Pero esto tiene que tener una entrada No sé si en el mapa se puede ver Aquí Puede que esto sea una entrada Puede que la entrada sea ahí Estoy yendo por el lado contrario Pero bueno, da igual Esta torreta parece que está en construcción Parece que está medio a construir Pría ¿Puedes contarme algo de esta base? Oh, veo que ha llegado a la refinería grande Funden mineral con un láser descomunal Sería una pena para la RDA Que alguien la reventase No va a ser fácil, ¿eh? Uf No No, ahí no Un tiro me pegó Vale, voy a probar otra vez Pero bueno No es la puerta principal ni soñarlo, ¿vale? Por allí imposible pasar Esto no es la puerta principal Sí Pero es que este bicho es de nivel 20 Y así no puedo Las torretas de nivel 20 No, me matan enseguida Me matan enseguida No, no Demasiado No, esto va a ser demasiado Vale 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 Pues voy a hacer la misión principal Rechazo Es la de localizar los dispositivos aéreos De la RDA en el cielo Y Están en el sureste del Bosque de la Seda Y hay que inutilizarlo Bosque de la Seda Aquí Vale, hay una zona del Bosque de la Seda Que no tengo A ver Esta zona de aquí No la tengo inspeccionada Voy a hacer viaje rápido ahí Vale Ya que estoy aquí Tengo que hacer alguna misión En esta zona Aquí hay cosas que no he visto Eso no lo he visto Aquí tampoco Aquí hay otro Un retoño Ah, el retoño de la colonia de los Ikran Que no lo encontré También lo podría hacer Creo que estoy a salvo Vale Pría ¿Puedes contarme algo de esta base? Oh, veo que ha llegado a la refinería grande Funde el mineral No, error Error Sería una pena para la RDA Que alguien la reventase Error del juego Eso no me lo tenías que haber dicho Porque no estoy en la base ya Pría ¿Puedes contarme algo de esta base? No, otra vez no La refinería grande Funde el mineral Con un láser descomunal Sería una pena para la RDA Que alguien la reventase Otra vez no No me lo digas otra vez Vale Está claro que el juego Tiene sus fallos A ver ¿Qué quieres tú? Claro inclinado Hola amigo Acércate más Por favor No es momento de facar Por el fosque, amigo ¿Te gusta cocinar? Quizás sepas darle uso A este ingrediente Carne de grasa de xápolo Vale Pues nada Más carne Eh No sé si me A ver Creo que me Estoy subiendo Por donde no es Vale A ver ¿Qué pide esta gente? Vibra vegetal De delicia De sol Del bosque De Kinglor No me suena de nada Debería liderarnos En la batalla Aparecen en las enredaderas silvestres Del bosque de Kinglor Las más raras Bueno, no me hace falta raras Con una normal Suficiente En el bosque Espinoso Que es donde estoy ahora Así que mira Lo puedo añadir aquí Vale, algo más A ver ¿Tú qué quieres? Ahí estás Leitao tiene otra De sus rafietas Cuando le pregunté Si podía ayudarme Resopló y dijo Que le fuscase A alguien ajeno Al clan A muchos Nos llama la atención Otro sonido extraño Pero Leitao Lo quiere encontrar A toda costa La fui con cara De pocos amigos En curso del río Vale Las misiones secundarias Empiezan a repetirse Sonido de la noche Parte 2 Está a 1,3 kilómetros Venga Rastrear Mostrar en el mapa Necesitaremos más espacio Para los heridos Siempre me equivoco No forman las granadas Como no las uso nunca Vale, vamos allá Vale, habla con Leitao En el campamento Del curso del río Por cierto El campamento ese No podré Hacer viaje rápido Sí, entonces Lo que estoy haciendo Es una tontería Yo ya he estado En ese campamento Así que Viaje rápido Y A ver ¿Dónde estás? Aquí Otra vez En tu preferido Se me pasó Darte las gracias Por ayudarme Con ese sonido Extraño No hace falta Me alegra ayudarte La cosa no ha terminado El sonido Está de vuelta Y tengo a los niños Encima con él Leitao Dijiste que se iría El sonido ¿Otra vez? Puedo ir a echar un ojo ¿Es el mismo sitio? Sí En las colinas cercanas Por la noche Siempre se oye de noche Por la noche Vale No encontramos El origen del sonido La curiosidad De los niños No tiene fin Revolotean a mi lado Como los Kinglor Solo que menos ruidosos Y aún más cansinos Pero si queremos Que nos respeten Debemos demostrarles Que nuestras palabras Merecen ser respetadas Vale, a ver Hay que esperar Junto al fuego Deja que descansen Los lofos fibrinos ¿Dónde? Aquí El sonido proviene Del este del campamento Del curso del río Se encuentra Al norte del río Pasarela de piedra O sea, ahí Vale ¿Y ahora qué? Ahí está el ruido Lo estoy escuchando ya Ahí está el ruido Ahí está el ruido Ahí está el ruido Pero no sé De dónde viene Al norte del río Pasarela de piedras Que será este río De aquí ¿Qué? 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 Está abajo. Al menos apareció. Está ahí. Sin embargo, aquí no aparece abajo. Habrá una cueva, a lo mejor. Vale, voy a probar abajo, a ver si... ¡Oh, oh, oh! ¡Ya, ya! ¡Oh, oh, oh! No, no veo ninguna cueva. Además, no dice que esta sea la zona. ¡Ya! Cuando entro aquí... Vale, quiere subir. Sube, sube. ¡Wow! Ahí. Aquí dice dentro del área de búsqueda. Tiene que ser aquí. Se escucha algo, pero... No sé dónde. Vale. ¡Valos! ¡Valos! Los huevos que estoy escuchando son... animales. Con ruido de fondo, simplemente. ¡Valos! 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 Sigo estando adentro. Aquí se va del área de búsqueda. ¡Valos! 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 Sigo estando adentro. ¡Ahí! Aquí se va del área de búsqueda. O sea que tiene que ser por aquí. Salgo del área de búsqueda. Se marca ahí. ¡Valos! 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 una cueva lo sabía todo allí tenía que haber una cueva a ver aquí estará la zeta de salvia se supone que están en las cuevas estaría bien encontrar una espiral solar y y y y y y ¡Gracias! Mira lo que era. Es este instrumento. Me lo regaló un músico Kametire hace años. Ya soy un anciano, pero veo que la luz de la curiosidad se extingue entre los Aranaje cuanto más inmersos estamos en nuestros asuntos. Así que decidí retomar este instrumento para recordarme que hay vida más allá de las tradiciones Aranaje. Quiero volver a sentir curiosidad, aunque suene absurdo. ¿Pero por qué te ocultas? Joven, sé muy bien lo que los demás dicen de mí a mis espaldas. ¡Nin Man! El viejo cascarrafias que refunfuña por todo. ¡Ah! Quizá estoy hecho para ser así. Este instrumento se volverá a guardar y mis esfuerzos no serán nada más que un sonido extraño que aterra a los niños de noche. Dices que te parece que la gente está perdiendo la curiosidad. ¿Quizá? ¿No podrías tú inspirar a otros con tu curiosidad? Sí, nunca se me había ocurrido. Todavía puedo enseñarles algunos trucos a los de mi clan. Si quiero inspirar a jóvenes y mayores, no debo tener miedo a mostrar esta parte de mí. ¡Claro! Joven, ¿cuánta razón tienes? No voy a esperar para enseñarles a los Aranaje esta cara de Nilnan. Esto... Pintura corporal. No veo ninguna Zeta. Mira, ahí está. Zeta de salvia. Esto es lo que necesito. ¿Dónde estás? ¿Cómo puede estar dentro de la roca? A la derecha de la roca. Al derecho de la roca. No habrá otra. ¿En serio? ¿La única que encuentro en toda la cueva y está dentro de la roca? ¡Escí consciente! Ocaso. ¡Venga! Y aunque me acerque, no. Vale, ¿y de qué me sirve subirme ahí? ¿A dónde me lleva? Espera. Vale, creo que es un atajo para salir de aquí, ¿no? Vale. Bueno, me he quedado sin... Me he quedado sin la Z. Vale, lo siguiente sería... Volver para entregar la misión. Yo creo que ya sí irme a la misión principal. ¿Has vuelto otra vez? ¿Traes buenas noticias? Ese sonido es cosa de Nilnan. Está practicando con un nuevo instrumento. De otro clan. ¡Ja, ja, ja, ja! Sé que los Arentux sois buenos contando historias, pero esto ya es pasarse, ¿no? Quiere tocar el instrumento a la perfección y compartirlo con el clan cuando esté listo. ¿Oh? ¿Que lo dices en serio? ¡Nilnan! El sonido es horrible, que quede claro. Pero reconozco que me impresiona la determinación del anciano. Puede que haya sido demasiado dura con él. Los niños ya pueden estar tranquilos. Y yo también. Esperando la actuación de Nilnan. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! Vale, completada. La misión principal es llegar hasta aquí. Voy a hacer un viaje rápido. Ya tengo al menos tres puntos de... A ver. Tengo tres puntos, sí. Y quería... No me acuerdo cuál es la que quería. El daño base aumenta un 10%, ¿no? Sí. Vale, ahora vamos a localizar los dispositivos aéreos. No. Sí. No. No, no. Ya Pría Estoy en una de estas cosas aéreas Vale, debería haber algo para escanear Como un panel de control Eso expondrá la fuente de energía Aquí Pría, ¿sigues ahí? Te he enviado unos datos Están llegando, vamos a ver En estos datos veo la fuente de energía Debería estar cerca A escuchar, si te cargas esta, te cargas todo el lote Pero que no te pille la explosión Este es un momento Señales de la RDA cerca de mí Estarás revisando los globos Míralo, están ahí Vale, o sea Alejarse Vale, pues la explosión no es tan grande como para alejarse Sí, sí que era tan grande Ha funcionado El globo ha caído Bien Esta y la lluvia de estos datos Es... ¿Cómo? Es un mapeo de radar ¿Cómo mola? ¿Ves que la señal se repite aquí? Es por la gran frondosidad de la selva Claro Esa señal es sin tetra Lo suficiente como para ir bajo tierra, ¿no te parece? ¿Eso es? Sí Podría detectar cualquier cosa Depósitos de minerales Petróleo ¿Sabes? Diría que lo utilizan para saber dónde extraer Teilan, ¿puedes? Es como una red completa de señales que se comunican entre ellas Teilan Tú avísame si la señal se debilita, ¿vale? Oh, vale Yo te aviso Hay un montón de esos chismes incluso fuera de la selva Carguémonos lo más posible ¿Y bien? Teilan La señal sigue intensificándose Pero tampoco es que sea un problema, ¿no? Es decir, si no... Vale, estos dos no van a ser fáciles, ¿no? Sí, me van a atacar Yo que detenerla Pero, vale Con lo que mola su funcionamiento Me van a atacar ¿Cómo era eso de atacar? No sé cómo se hace ¡Prepárate, tormenta! Así es más fácil Vale, ¿cómo se hacía? A ver, habilidades Apunta al objetivo desestabilizado Cuando esté cerca Y pulsa E para iniciar el derribo Desestabilizado Vale, ¿y cómo se desestabiliza Los escorpiones Los escorpiones y los sanzones Bueno, yo sigo con lo mío Y así es como se hace Tengo otro Y me quedaba uno Ah, no Vale Vale, reúnete con Etugua En el mirador sur De las agujas elevadas El noroeste del extractor hidráulico De crudo alfa Pero, ¿y este? ¿Por qué no? Es el último Ah, es que quedan más Vale, vamos a jugar un poquito Con esta gente Vale, eso es desestabilizarlo No, no sirve de nada esto ¿De dónde está? Ahí A volar Vale Yo creo que eso ya no sirve de nada No creo que haya que destruirlos todos Voy a seguir la misión A ver Dice Reúnete con Etugua En el mirador sur De las agujas elevadas Agujas... Ah, mira, es aquí Toda esta zona Ni la he visto todavía Yeah Ah 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 Yeah Ah 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 Está bueno, ¿eh? No se le puede atacar. Tiene que haber una manera de atacarles así. Quizá más adelante les pueda atacar de esa manera. Haciendo un picado encima. Mira, cuando paso por encima, voy desvelando toda la zona. Pero solo por donde paso, no la zona entera. Para hacer eso seguramente habrá que hacer algo más. ¡Ya! Yo creo que lo que va a hacer ahora, lo que me van a decir es destruir el extractor hidráulico seguramente. Por eso me están diciendo que venga aquí. No, 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 no. ¿Los ves ahí abajo? Y ahí arriba No por mucho Este será su último vuelo Hoy terminaremos lo que empezamos ¡Que sus cenizas cubran el cielo! ¡Voy a extraerlos! Vale, eso no hacía falta Son muy fáciles de destruir Vale, inutiliza las torres de perforación ¡Taylan! Estoy de camino al puesto ¡Eso es! Seguro que es una buena idea Puedo entrar Etua está distrayendo a los escorpiones por arriba Usa el SID para que no te detecten Miro si la base de datos de la resistencia tiene los planos Podría ayudar desde aquí Vale, eso es para que no te detecten No, yo creo que no No lo voy a conseguir Así que lo voy a hacer a mi manera La misión no dice nada de De ir de sigilo Simplemente ahí dice Y no utilizo las torres de perforación ¡Oh, y eso! ¡Oh, y eso! ¡Oh, y eso! Hay otro Aquí hay otro Hay más de los que parecían Vale, eso ¿Y le está disparando eso? De esta granada Este, este está disparando la granada Voy a quitarme la de encima Ese es nuevo Ese es nuevo Ese es nuevo, vale Voy a ir a reintentar Ya sé que tengo que tener cuidado con ese Es que no para de disparar granada Vale, si lo encuentro Es el primero que tengo que destruir A MP de asalto Eh... El modelo más potente de MP de asalto Gracias a eso destaca en combate Bla, bla, bla Pero no dice nada de que dispare granada Granadero Ahí está Ahí está Ese Veterano Veterano ¿Cuántos granaderos de estos hay? Otro Aquí hay otro ¿Cuántos granaderos de estos hay? Vale, un granadero menos. No se le puede hacer nada desde abajo. Sí, sí se le puede hacer. No, no se le puede hacer nada. Ese es otro granadero. Es que es una pasada, es que no dejan de disparar granadas. ¡No se le va a huir ahora! ¡Segue cubriéndome! ¡Veterano! Ahí me pede asalto. Otro granadero, hay más. Ah, esos son los que me tengo que quitar de encima, al principio. Es que en cuanto me ven, no paren de soltar granadas, una detrás de otra. Combat EXO, ese también es nuevo, ¿verdad? ¡Veterano! 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 Vale, los puntos débiles, no puedo llegar a los puntos débiles desde aquí. ¡Ah! Ahora sí. ¡Ah! Vale, otro menos. La granada. ¡Aquí está! ¡Aquí está! Vale, a los tres los he pillado ahí Vale, otro granadero menos Aviso, el enemigo ha irrumpido en el revisto Vale, aquí queda uno ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Me ha dejado loco, es una granada tortidora, porque me ha lanzado. Vale, otro menos, toda esta zona está libre, todo esto libre, libre, ahí quedan unos cuantos todavía, pero puedo empezar a hacer esta parte, ah mira, aquí queda uno. Vale, a ver dónde había que ir. ¿Aquí? Vale, pues no es aquí. Sí, sí queda aquí, claro que es aquí. Cuando te acercas mucho no se muestra. Aquí. Uno. Este es el otro. Falta la tubería del agua y los generadores internos. No sé por qué hay ciertas zonas en las que me... Me dice que active esto, pero no sé para qué. Atención a todo el personal, he hecho problemas mecánicos en la barba. No sé para qué. Vale, ¿esto qué es? ¿Tubería de agua o generadores? Generadores internos. Ah, es por esto. Vale. Vale, es un rifle de asalto que no me sirve de nada. Atención a todo el personal, he hecho problemas mecánicos en la barba. Y ahora solo queda cerrar la tubería de agua. Está allí. Sí. ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, conmigo! ¡Suscríbete! Vale, listo. Ahora solo queda... ¡Atención a todo el personal! Detecto problemas mecánicos en la barba. ¡Alegar del recolector de semillas! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está eso? ¡Aquí! ¡Aumenta la capacidad de munición especial de la onda de fuste! ¡No la estoy usando! ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Desactivado! La señal aún es muy intensa. Tendrás que buscar el transmisor. Estará más arriba. ¡Sobrecárgalo! Así la señal se ferirá. Vale, y ahora hackea la antena en lo alto del puesto del extractor hidráulico de crudo alfa. Ahí arriba. ¿Ves? Vale, y me están esperando. Eh... ¿Puedo llamar al ICRAN? Sí, porque parece que no hay antiaéreos. Por eso me está esperando ahí el helicóptero ese. Pero vamos, normalmente estos bichos son fáciles de matar. ¡Dios! Vale. ¡Histos! ¡Dios! ¿Qué es esto? Dice sobrecargalo. Hackea, hackea. ¿Así? Sí. vale y esta es la otra línea que va hasta aquí primero la llave eso es lo que yo quiero hacer llega el rastro del ikran de etugua para localizarla la atacó un escorpión de la rda junto al extractor hidráulico de crudo alfa se ha caído por ahí más o menos hay que seguir el rastro por ahí perdí el rastro entendido cambio de medición defensa te veo para mí no 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 yo no 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 y allí también hay unos cuantos sigue por ahí es tu calma calma etua etua despierta abre los ojos vamos mira lo hemos conseguido lo ves las flores se abren los kinglor podrán comer por favor yo no sé qué hacer habla con canad el holo eitan del clan aranaje del árbol madre es probable que esté en la sala del consejo y la voy a dejar aquí tirada vale porque el extractor hidráulico es el que acabo de destruir sigue ahí petoño bueno eso lo haré después primero al árbol no puedo hacer viaje rápido no pero aquí sí qué raro ahora sí ahora me dejo hacer viaje rápido se oye a los lobos viperinos fefilu va a liderar una partida de caza pronto han herido etua llama a los cazadores preparaos para volar etua es tu culpa la provocaste padre detente para mira se alimentan ellos solos qué les ha ocurrido fueron la gente del cielo y sus máquinas voladoras su vibración hizo que las flores se cerrasen y los kilos tuvieron que marcharse solo me creyó el sar en tú vio lo que pasaba los destruyó sin ayuda intenté contároslo quería que vinieras conmigo al final el sar en tú ha salvado nuestro hogar basta etua tiene razón estamos en guerra y eua grita de dolor no ignoraremos más la situación etua y yo estaremos a tu lado guiaremos a los nuestros juntos nuestra sangre no seguirá manchando sus manos los expulsaremos de nuestra tierra y nuestro cielo por nuestros hijos y nuestros nietos pandora será libre para escucharse yo caes es que no ositob dro sembra Gracias por ver el video.